Colombia crece gracias a personas como tú, colombianos que desde muy pequeños ahorran y piensan en el futuro, que llevan a Colombia en sus corazones, que trabajan día a día en busca del bienestar de ellos y de los demás, apoyados por una cooperativa que les permite cumplir sus sueños, como Muldesa, 50 años generando desarrollo.